Buenos días chicos hola hola buenos días le damos la bienvenida a un vídeo más encima del muelle flotante en el lago calafquén si estamos en la localización o la localidad de lican ray queda a escasos minutos de pucón donde nos estamos quedando más cerca de villarrica mejor dicho esta zona es bastante bonita por lo general se ve más movimientos en la época de verano acá en chile que es de mediados de diciembre hasta principios de marzo este lago el lago calafquén en los años 60 en esta localidad mejor dicho de lican ray había como una propuesta de hacer una central hidroeléctrica lo cual el proyecto trataba en elevar el causa de este lago o elevar el nivel de este lago 14 metros eso indicaba que se inundara gran parte de lo que es lican rayo prácticamente todo por ende las personas no querían entonces pues las personas los habitantes tenían temor de que se fuese a inundar gran parte de de lo que es lican rayo por ende no querían poblar toda esta zona hasta que en los años 60 70 el gobierno de chile decidió regalar lotes de terrenos principalmente a las personas que estaban ubicadas en la zona de santiago valdivia valparaíso para que se fuesen valdivia no perdón viña del mar quise decir para que las personas se animaran a venir a poblar estas zonas y bueno así lo hicieron pero por lo general sigue habitados en los meses de verano acá en chile hemos llegado a pangipulli que en el lenguaje mapudungún significa tierra de pumas estamos acá en una iglesia muy conocida en este sector que fue construida en 1946 por los colonos alemanes que llegaron a esta zona por lo general el sur de chile ha sido colonizado por así o poblado es la mejor palabra por colonias alemanas así que bueno las edificaciones muestro un poquito así estoy amor las edificaciones y la estructura la arquitectura es muy muy alemana en ese sentido así que bastante interesante bueno y también un día bastante lluvioso pero estamos protegidos acá para no dejar de llevarles pues a ustedes toda esta información y estos video blogs que tanto nos gustan hacer por ustedes recuerden suscribirse a darle like y activar la campanita luego de visitar la linda iglesia de san sebastián nos dirigimos a nuestro principal destino que era huilo huilo pero antes hicimos una parada en este hermoso mirador donde bajo la lluvia pudimos sacarnos ésta bonita fotos ¡Gracias! Amigos, acabamos de llegar a la reserva de Huilo Huilo, aquí la tenemos, es impresionante, andamos todos cubiertos con estos ponchos. Sí, porque está bastante lluvioso. Con la mascarilla se hace horrible, pero más adelante la guía nos dijo que nos las podíamos quitar, ya que obviamente si se mojan pierde ese efecto, así que no vale la pena. ¡Gracias! Música Es impresionante la cantidad o el vasto terreno que tiene esta reserva. Vamos a encontrar diferentes especies, como ciervos, jabalís también, aves, el chucao, hay muchísimas especies, así que vamos a tener la oportunidad, esperemos de avistar varios de ellos. ¡Excelente! Como acá tienen identificado todo el camino para que tú no te pierdas por el sendero. Entonces tú vas caminando, tienen esos identificativos de pajarito amarillo, donde tú debes ir caminando y así no te vas a perder en este hermoso lugar. Música Un dato interesante que obtuvimos en nuestra visita a la reserva, es que Huilo Huilo es parte de un ecosistema único y muy poco explorado, que corresponde al territorio selvático de la Patagonia en los Andes Australes. Este paseo es para toda la familia, pero hay que tener mucho cuidado con los niños y adultos mayores, debido a que hay muchos desniveles en el sendero. Miren, si hay que tener bien cuidado haciendo este recorrido, porque hay unas escaleras, claro, tienen su mallita para que no te resbales, pero hay unas que son bastante altas. Música Huilo Huilo, en lenguaje Mapudungún, significa grieta profunda. Dicha grieta se encuentra en la décima región a 62 kilómetros al noreste de Panguipulli, donde conseguirás cascadas de 50 metros de altura. Música Música Y mientras higamos a este hermoso sendero, aprendimos que la reserva de Huilo Huilo posee un ecosistema poco explorado, donde se superpone en áreas de interés científico y de conservación a nivel mundial, pues alberga una gran diversidad gracias a su particular geografía. Música 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 Esto ha sido espectacular, de verdad, mire, recomendación, traerse unos buenos zapatos, porque hay mucho barrio, entonces es mejor traerse unos buenos zapatos para que puedas hacer el tren. Música 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 Si te estás preguntando por qué hay árboles talados, es debido a que varios árboles cayeron en el sendero y hubo que cortarlos para poder caminar por la ruta habitual. Música Música Otra recomendación es que cuando vengan para acá, no vengan con parca, por lo menos en tiempo de lluvia, no. Música Es preferible que vengan con una primera capa y se vienen con ponchos, que era lo que teníamos nosotros al principio de entrar acá al Huilo Huilo, porque el trekking es tan fuerte que te genera demasiado calor, no se vas a andar muy ahogado, de verdad. Música 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 Ahora estamos en el bosque de los ciervos, ahorita vamos a ver a los ciervos y a los jabalí, porque aquí están criaderos de esos dos animales. Así es, bastante bonito esta parte del paseo, ya es el final de nuestra ruta, por lo menos en Huilo Huilo no hemos blogueado como tal, porque también queríamos disfrutar un poco del ambiente, respirar ese aire puro, nos pudimos sacar las mascarillas, sacando fotos, haciendo los clips para llevarles las mejores imágenes de ustedes, y sencillamente disfrutar también de este paseo tan importante y tan impresionante que es para nosotros. Música Y que también que como era trekking, muchas subidas, muchas bajadas, tener el teléfono en la mano o la cámara en la mano iba a ser peligroso porque había que agarrarse. Sí, pues como el terreno está bastante pantanoso, las ramas, las raíces de los árboles también pues bastante resbalosas, pero de verdad que lo estamos disfrutando al máximo totalmente. Música 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 Ahora vamos hacia la zona de los ciertos, hay que seguir los senderos. Música Música Acá hay muchas zonas donde tú te puedes sentar, a descansar, a tomarte algo, pero recuerda siempre que tienes que llevarte tu basura, no dejes la basura acá en estos parques, por favor. Música 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 Estos establecimientos que ven acá son refugios para esas personas que vienen estilo mochilero. Son refugios que, donde hay como una especie de, de una camilla y ahí colocan los sleeping bags y ahí duermen, esos más o menos están entre 12 mil, máximo 20 mil pesos. Ahí le vamos a poner la conversión de lo que es en dólares. Música Música Toda esta área que ven acá es parte del sendero de los siervos, pero como le están dando comida, todos están estacionados como por esta área, porque está una persona ahorita dándole comidita. Música Música Bien amigos y desde acá, desde este hermoso avistamiento de siervos, Despedimos el video de hoy, espero que les haya gustado. A nosotros nos encantó, la verdad, bueno, acompáñenme. Sí Música A nosotros nos encantó muchísimo en lo que fue huilo huilo como tal, es estupendo, tenían muchísimo tiempo. Para los que son de Venezuela y nos ven, y específicamente del estado de Aragua en Maracay, me recordó mucho al parque Henripitier. Sabe como esa humedad en el bosque. a una vez se nos llovió también un poco la verdad es que una hermosura totalmente recomendado venir para acá esperamos que también este vídeo les haya ayudado bastante pues como guía turística que es nuestro principal propósito aparte que bueno disfruten con nosotros estas bellezas por supuesto y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en todas nuestras redes sociales igual se las vamos a dejar acá abajo claro y déjenos saber en los comentarios qué les parece este vídeo estamos tomando también buenas fotos como dijo pero por nuestras redes sociales les van a poder apreciar muchísimo mejor con todo el cariño del mundo así que muchas gracias en esta oportunidad acompañan en la próxima aventura cuídense mucho chao